¿Y si está Poli Ejido, un rival directo, partido, entiendes que es vital? Sí, pero como todos de la semana pasada también, era vital. Al final nos quedan nueve partidos que son finales y bueno, este es el primero, tenemos que ir a partido a partido, el primero es el domingo con el Poli Ejido porque es un rival directo y está a tres puntos de nosotros. Y bueno, son tres puntos muy importantes para la semana y está claro de que tenemos que ir por el partido y hacer un muy buen partido para sacar algo positivo de allí. ¿Cómo ha ido la semana de trabajo? ¿Está la gente ya concienciada de que lo que quedan son nueve finales? Sí, concienciada. Está desde que hemos estado nosotros aquí, lo que pasa es que es verdad que después tienes un rival en contra, que también te plantea los partidos y bueno, también te estudia, igual que lo hacemos nosotros al equipo rival. Esta semana lo importante que hemos hecho nosotros, que hemos dado la puerta a cero, la primera vez que lo hemos dado, que para nosotros es importante seguir con ese camino, porque si somos capaces de ser fuertes a nivel defensivo, siempre vamos a tener la posibilidad de un punto. Y esta semana hemos conseguido ese objetivo y bueno, y esta semana otro objetivo que te conseguís es el seguir con la puerta a cero y que seamos un rival incómodo para el poli Ejido. Y estamos claros que en eso hemos trabajado durante la semana. Le hemos dado tanta importancia al nivel defensivo como ofensivo, porque bueno, creemos que el domingo pasado nos faltó un poquito más al nivel ofensivo y bueno, aunque tuvimos tres ocasiones, pero nos metimos y ellos estuvieron dos en la antequera, pero bueno, al final el fútbol es contundente en las áreas y meter gol, lo que intentamos que sea más contundente en la área ofensiva. ¿Y te preocupa que el equipo tenga tan poca capacidad goleadora, que sea junto con otros dos los menos goleadores del grupo? Sí, pero bueno, eso es lo que hemos intentado también durante toda la semana, trabar las finalizaciones. Intentamos que todos aporten gol, no solo simplemente pueden meter gol en la gente de arriba. Casi todos los equipos, los centrales, los mediocentros suelen colaborar a los extremos, por eso es lo que queremos, que colaboren todos en el tema del gol, el tema de la estrategia, el ABP, es importante en los partidos. El día del Sanluqueño metimos dos en córner, es importante también que sumen jugadores que en teoría no son de ataque, nos haría sumar mucho más puntos, pero bueno, hay que estar centrado en que tenemos un equipo fuerte y rocoso y tácticamente que le cuesta al equipo rival para intentar conseguir esa puerta cero otra vez y seguro que así tenemos un punto mínimo. Después a nivel ofensivo ser un poquito más letal en lo que es en el área. El primer tramo de la temporada era de los mejores fuera de casa, ahora lleva cinco derrotas seguidas a domicilio, le está faltando un poquito de competitividad, saber competir un poquito fuera. Bueno, yo no creo que es competitividad, a finales son las situaciones. Nosotros el día del Cádiz es verdad que empezamos bien al principio, pero es verdad que bueno, te meten el gol y tenemos diez minutos muy malos donde nos hacen los tres goles. El día del Betis y sí que estuvimos bien a nivel defensivo, porque prácticamente no nos crean ocasiones, pero si te meten al principio, en el minuto dos o tres, que ya te conduciona mucho el partido. Por eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aguantar con los más máximos posibles minutos, con la puerta cero, ¿para qué? Pues entre confianza, que el equipo se asiente en el campo y que tengamos las opciones de poder ganar partidos. Y este domingo para nosotros es importantísimo, igual que fue el domingo pasado, antes de una antequera que va líder. Y es un equipo que era muy bueno. Es verdad que no nos crearon prácticamente ocasiones y tenemos que ver que el equipo está trabajando a ese nivel defensivo, pero ahora nos falta un poquito más en ese nivel ofensivo. Curiosamente, el equipo deja por primera vez que estás a portería cero con una defensa, entre comillas, un poco así, con alfileres, ¿no? No con jugadores que estaban siendo titulares habitualmente, ¿no? Sí, pero al final lo que vemos es los entrenamientos. Nosotros trabajamos con ellos, vemos entrenamientos como lo hacen. Tanto Álvaro como Hugo durante la semana lo hicieron bastante bien. Nosotros hemos analizado el partido y la línea defensiva está muy bien esta semana pasada contra la antequera, ante un buen equipo. Y los perfiles lo estaban haciendo bien, las vigilancias lo estaban haciendo bien. Es verdad que sí, puntualmente sí que tuvimos algún pequeño error, pero es normal que en un partido de 90 minutos no puedes rayar al 100%. Siempre pasa alguna cosa. En la ocasión, por ejemplo, que tuve la antequera que paró Antonio, es una vigilancia ofensiva que no hicimos bien en esa parte, pero bueno, al final ellos van mejorando a causa de los entrenamientos y porque tengan 20 años no significa que no puedan rendir y rendieron bien y tienen opciones de jugar el domingo otra vez. Eso es lo que te quería preguntar. Como se ha dejado la portería cero, ¿no se toca eso porque ha funcionado entonces? Hay muchas opciones de que no se toque. Aunque es verdad que hay jugadores que están entrenando bien y que merecen también la oportunidad. Ya te digo, Sergio y Madrid están entrenando bien también, pero la toma de decisión la haremos nosotros a partir de hace poco mañana que la tendremos ya decidido y el domingo iremos con esa línea defensiva que creemos que será la más idónea para el partido del Polivido. Claro que el míster es el que decide, pero la afición se pregunta qué pasa con Sergio Martínez, un futbolista que lo venía jugando todo y desde hace varias jornadas no entra ni en convocatoria. ¿Qué tiene que hacer Sergio, por ejemplo? No, la verdad que Sergio está entrenando bien. Nosotros hemos hablado también con él, está entrenando bien. Él tiene que esperar su oportunidad. Es que igual que Simeone, igual que Eric cuando no está jugando, al final son jugadores que o no vienen convocados o Racine que no viene tampoco convocado o vino esta semana y la anterior. Son tomas de decisiones que tenemos que tener. También vemos las posiciones que creemos que nos beneficia a la hora de hacer una convocatoria. La versatilidad del futbolista también nos influye bastante porque si un jugador puede jugar dos o tres posiciones es mejor que uno que solo te pueda jugar una posición. Pero que al final son entrenamientos que ellos en los entrenamientos se los tienen que ganar y después cuando le demos la oportunidad de aprovecharla. Ya digo, están entrenando bien. Oportunidades van a tener. Pero que es como todos. Ahí Simeone no está jugando tampoco titular. Podría jugar titular. Che está entrenando muy bien también. Al final son futbolistas que en una plantilla tan amplia decidimos también a un jugador que vaya. Aunque no, depende también de cuánto a disponibilidad tenemos de futbolistas. También esta convocatoria es un poco más reducida. Es verdad que tenemos que poner la convocatoria más antes de salir que será mañana e iremos 18 porque el viaje es más largo. Pero están entrenando bien. Y nosotros cuando entrenan bien lo que hacen nos ponen difícil la convocatoria. Es lo que tienen que hacer. ¿Tú qué rival te esperas el domingo? Un polidito que evidentemente ellos saben que ganando os ponen ya a una distancia considerable. ¿Crees que va a ser un equipo que va a ir a por vosotros? Yo creo que sí porque su filosofía es de querer tener balón, de jugarla. Aquí por lo visto también lo hicieron aquí en casa. Pero nosotros lo tenemos que hacer, poner incómodo. Que no se sientan a gusto en su propio campo. Y es lo que tenemos que intentar que ellos no se sientan así a gusto. Porque si le damos esa vida, le vas a dar mucho. Entonces nosotros tenemos que hacer, como he dicho, el equipo rocozo. Que sea difícil de batir y que no se sientan cómodos con balón. No se sientan cómodos. Y por eso vamos a estar entrenando durante la semana lo que vamos a hacer allí. Y yo creo que si el equipo estar como estuvo el domingo pasado, va a tener opciones de punto allí. Quedan nueve partidos. El equipo estar relativamente cerca de la permanencia. ¿El mensaje sigue siendo optimista? Sí. Lo único que necesitamos es enganchar tres resultados positivos. Vamos a pensar por el domingo y es resultado positivo. En casa ya no estamos perdiendo. Antes sí que se perdía bastante partido. Estamos siendo fuertes. Nos falta un pequeño plus para ganar esos partidos. Por ejemplo, el día de San Roque podríamos tener dos puntos más. Y el día de Antequera, al menos, podríamos tener también dos puntos más. Pero bueno, al final nos tenemos que hacer lo que hemos sacado. Son cinco puntos en casa que ahora tenemos que mejorar como visitante. Tenemos que mejorar para actuar porque necesitamos puntos también fuera. Nos quedan cinco partidos en casa, cuatro fuera. Pero fuera tenemos que sacar puntos también. Gracias. Gracias. Gracias.